Digo algo concreto, lo puedes comprobar Por la calle comentando todo el día los verás Te hablo de esa gente que no paran de juzgar Si se ríen y critican y te clavan el puñal Algo estás deseando en esta adicta sociedad No lo busques en la tele ni debajo del sofá Ser feliz de eso se trata, ya no importan los demás No consumas todo el tiempo alimentando la ansiedad La gente ya no duerme, la gente ya no ríe La gente ya no quiere vivir su propia vida La gente que no tiene ilusiones ya de nada Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana La gente ya no duerme, la gente ya no ríe La gente ya no quiere vivir su propia vida La gente que no tiene ilusiones ya de nada Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno que es eterno del mañana Se rinden ante un sueño que es eterno del mañana ¡Gracias!